En el final ya nos han puesto las luces de Navidad. En diciembre, hace mucho frío. Los alumnos nos preguntan qué significa. Vamos a ver. ¿Qué significa chin-chin? Chin-chin es lo que se dice cuando brindamos. En la mesa decimos chin-chin. ¿Y qué significa fun-fum? Fum-fum-fum es una canción típica catalana que decimos ¿Y qué significa muak-muak? Muak-muak es el sonido que hacemos cuando damos un beso. ¡Muak!